Bueno aquí para la instalación de luces que traen alta y baja, fijo strobo o doble color pues para eso utilizaremos dos relays pues el porta fusible con su fusible porque vamos a utilizar corriente de batería y dos interruptores de dos pasos o puede ser uno solo de tres pasos o tres posiciones para un relay y para el otro entonces ya que tenemos nuestros relays la conexión va a ser esto va a ser la entrada de voltaje aquí va a ir el fusible este va a apuntar la batería pasa por fusible y se conecta la entrada de voltaje que viene siendo la terminal 30 es esta de acá atrás cuando el relay se activa pasa la corriente de 30 a 87 entonces este va a ir directo al fusible y nuestro pulso que es el 85 de los dos relays igual lo vamos a juntar con el 30 esto porque para tener todo el tiempo corriente esperando a brincar al 87 y tener la bobina con positivos ya que nosotros vamos a manejar negativos para activarlos normalmente normalmente lo hacemos así porque este botón pues casi siempre se pasa a la cabina del vehículo y en caso que se muerda el cable se te zafe una terminal o algo como es tierra y toque chasis pues no va a pasar nada a diferencia de que si fueran positivos el 86 de cada uno este va a ir a cada salida del switch a cada orilla el del medio va a ser la tierra de la batería o de chasis y estos 87 va a ir a cada positivo de nuestras luces blanco estrobo fijo recuerden de siempre poner fusible cada que utilicen corriente de batería y los relays no solo se utilizan como etapa de potencia sino también para switchear que es lo que estamos utilizándolos aquí en este circuito es lo que estamos utilizando Gracias por ver el video.